¿Qué es la naturaleza de la naturaleza? Bueno, yo fundamentalmente elegí biología porque me gusta mucho la naturaleza. Tenía idea de que se hacían salidas al campo, pero la verdad que he sido gratamente sorprendida a lo largo de la carrera de que sí, no ha sido tanto estudio de libro, podemos decir así, sino que es mucha práctica, como les decía, de campo, laboratorio, trabajo con la gente. Y la verdad que sí, es diferente lo que estoy viviendo ahora a lo que pensaba cuando ingresé porque antes de empezar tenía la visión de estudiar e irme, ya sea de la provincia o irme del país a hacer investigación en otro lado. Y la verdad que lo que me han enseñado y he aprendido en estos años es que hay mucho por hacer en nuestra provincia, por eso mis expectativas laborales ahora son quedarme a trabajar acá y poder devolver también a la sociedad lo que me ha brindado gracias a la Universidad de Púl. La salida laboral del biólogo es muy amplia. Incluso ahora ya muchos egresados de esta carrera están trabajando en medio ambiente. Hay otros que están trabajando en empresas privadas, también en la misma universidad. O sea, hay en conjunto con otras áreas de la ciencia, como la sociología o con medicina, también estudiando especies de interés sanitario. O sea, con medicina también está muy relacionada. Hay una amplia salida laboral. Les diría que no duden en ingresar porque hay muchas cosas para hacer en nuestra provincia y es muy importante el aporte que puede realizar el biólogo a la sociedad. Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la Universidad Nacional. En la Universidad Pública. Hacé tu historia con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.